Eres un creador de contenido que quiere conseguir patrocinadores, marcas que colaboren contigo y resulta que a una marca que te gustaría trabajar ha encontrado tu perfil, ¿vale? La persona encargada de esa marca pues le ha salido tu vídeo en el para ti o donde sea y quiere colaborar contigo, pero primero pues te va a chequear un poco. Normalmente lo que hará pues será primero todo mirar tu perfil, mirar las visitas que tienes... Entonces lo que hará después de eso será pinchar en el enlace que tienes en tu perfil. Yo en este caso tengo un enlace de beacons en el que tengo pues toda la información necesaria, ¿no? Y resulta que aquí hay un espacio que pone servicios publicitarios, ¿quieres que promocione tu marca? Y entonces aquí podemos acceder a lo que es mi media kit. Vamos a entrar en el media kit y aquí tenemos un media kit interactivo en el que podemos ver el número de seguidores de cada una de las redes sociales, los servicios publicitarios que ofrezco y cuáles son mis tarifas. Además, pongo algunas marcas con las que he trabajado y aquí podemos acceder a algunas estadísticas de mi cuenta de Instagram. Si pinchamos en TikTok, estadísticas de TikTok. Si pinchamos en YouTube, accedemos a algunas estadísticas de mi canal de YouTube. Podemos ver también pues las edades de la audiencia, si son hombres, mujeres, etc. Si la marca está interesada en trabajar contigo, le dará a work with me y aquí podrá rellenar un formulario para contactar contigo. Tener un media kit como este, sencillo y práctico, es muy importante para conseguir patrocinadores. Así que si quieres que te enseñe cómo hacer esto, quédate viendo este vídeo. Bien, como has visto, en mi perfil tanto de TikTok como Instagram o Twitter, tengo este enlace de aquí, que es un enlace que se llama beacons.ai barra por Chromina, en la que tengo toda la información que quiero compartir y es una herramienta que me permite tener todos los enlaces que quiera y un montón de herramientas para tener todos los enlaces de interés en un mismo sitio. Beacons es una de muchas otras plataformas que ofrecen este servicio. También hay Linktree y otras parecidas. A mí me gusta más beacons porque es una plataforma que te permite bastante personalización y hay muchas herramientas interesantes. Si no tienes una cuenta de beacons, pues básicamente tienes que hacértela. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción. Esto no es un contenido patrocinado. Yo utilizo beacons porque todas las multilinks que hay, pues beacons es la que más me gusta. Entonces, bueno, aquí estamos en la ventana de beacons de personalización, ¿vale? Lo primero que tenemos es Link Envío y aquí podemos personalizar cómo se vería este enlace. Siempre vamos a tener la previsualización aquí al lado. Tenemos My Page, donde podemos añadir todas las cosas y personalizarlas. Tenemos el apartado de diseño, donde pues podemos personalizar los colores, poner fotos, poner el tipo de letra y todo este tipo de cosas. También tenemos un apartado de insights, que básicamente podemos ver estadísticas. Podemos ver desde dónde entra la gente a nuestra, digamos, desde dónde entra la gente a nuestra página de beacons y hacia dónde va, que es lo que clica normalmente, ¿vale? Y aquí podemos ver estadísticas realmente muy interesantes. Entonces, bueno, aquí nos vamos a centrar en el día de hoy en el Media Kit, pero bueno, esto tampoco tiene mucho misterio. Podemos añadir, como veis, pues enlaces de diferente tipo, poner un icono, ¿vale? Podemos añadir vídeos como aquí tengo también, un vídeo de YouTube, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, en mi caso, el primer enlace, que es el que más me interesa compartir, es las claves de la semana, que es la newsletter semanal que estoy enviando a todos los creadores de contenido. Una newsletter que realmente es muy interesante porque todos los domingos te envío, pues, las noticias más destacadas de la semana relacionadas con el mundo de la creación de contenido. Así que es lo que tengo primero. Después tengo una mentoría privada, que es para que la gente, digamos, me pueda contratar una mentoría privada, es decir, una videollamada privada conmigo, y así, pues, yo pueda ayudar a otros creadores con sus proyectos. El tercer enlace que tengo es que utilizo para trabajar, que es un link de Amazon Afiliados, en el que, pues, muestro todos los productos, el micro, las luces, la cámara, todo lo que tengo, pues aquí se puede ver y la gente, pues, puede comprar los productos que yo utilizo. Y después, aquí tenemos el canal de YouTube, porque es como mi plataforma, mi red social principal. Entonces, aquí en este caso, que es a lo interesante, tengo lo que es el Media Kit. Bien, esto del Media Kit, que ya es lo que os he enseñado, ¿no? Que es esto de aquí, digamos, que está muy pro y es para que las marcas, pues, puedan contactar con nosotros y puedan ver información relevante, es algo muy interesante y muy sencillo de hacer. Para eso, aquí estamos en la partida de link en la bio, vamos a ir a Media Kit, ¿sí? Aquí en el Media Kit es como una herramienta exclusiva que tiene Beacons en la que podemos personalizar todo esto. Bien, esto básicamente es crear como una subpágina en nuestra plataforma de Beacons, en la cual, pues, vamos a poner el enlace del Media Kit en la página principal de Beacons. Aquí estamos en el apartado de personalizar el Media Kit. Básicamente, pues, es parecido a personalizar la página, no tiene mucho misterio. Primer de todo, podemos personalizar la parte del banner. Podemos cambiar la foto, podemos añadir, digamos, pues, un nombre, podemos añadir una biografía, podemos poner una categoría, ¿ves? Aquí pone Content Creator, pues, podemos poner esto, ¿bien? Después podemos añadir, digamos, lo de el... digamos esto, que hay un botón para que puedan contactar con nosotros. Esto, pues, se puede personalizar un poquito, así que está bien, podemos poner un mensaje, etcétera. Después podemos personalizar lo del Followers Summary, que es esto de aquí. Básicamente, podemos ver, poner que se muestren las redes sociales que tenemos. Podemos quitar alguna, añadir otra, ¿vale? Y aquí, pues, se verían el número de seguidores de cada una de las redes sociales que tenemos. Y también saldría el número total de seguidores, que es una cifra, pues, bastante guay de mostrar. Podríamos añadir un texto, que yo en este caso tengo desactivado. Aquí es donde, en Rage Card, es donde añadimos los diferentes servicios que podemos ofrecer, los servicios publicitarios y poner los precios. Esto no funciona como un botón, aquí no podemos pinchar ni nada, pero podemos explicar, pues, qué es lo que ofrecemos, poner una breve descripción y cuál sería el precio. Después de aquí, esta parte muy interesante también, podemos poner algunas de las marcas con las que hemos trabajado. Si hemos trabajado ya con marcas, pues, importantes, pues, podemos ponerlas aquí, porque esto siempre queda bien y da confianza a próximos patrocinadores. Y después, en este apartado, que es el interesante, es el de las estadísticas, ¿vale? Que es una parte, pues, más interactiva, en la que nuestro posible cliente podría pinchar de una red social a otra, pues, para ver las diferentes estadísticas. Para que, digamos, Beacons tenga acceso aquí, veis que hay este simbolito. Esto es porque, básicamente, tengo que configurar, o sea, das acceso a que Beacons tenga acceso, digamos, a tu cuenta de Instagram, a tu cuenta de TikTok, a tu cuenta de tal, para poder tener, obviamente, estas estadísticas. Sin más, esto queda de esta forma. Podemos añadir más o menos estadísticas en función de lo que queramos compartir. ¿Sí? Entonces, es así de sencillo. Esto, obviamente, esta imagen de fondo también la podríamos cambiar. Podemos cambiar el fondo. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Si vamos a Custom Design, aquí podemos, pues, cambiar, por ejemplo, la estructura, el diseño de esto. Podemos añadir otra imagen. Podemos cambiar los colores. Podemos poner regladados. Esto es como la página principal de Beacons también. ¿Bien? Entonces, una vez tenemos el ya diseñado nuestro Media Kit, es tan sencillo como añadirlo a nuestra página de Beacons, ¿vale? Aquí tenemos nuestra página de Beacons y, básicamente, le daríamos Añadir Blog. Aquí es todo lo que podemos añadir en esta página de Beacons. Aquí tenemos diferentes tipos de enlaces, tweets, vídeos de YouTube, ¿vale? Textos, cosas para, pues, por ejemplo, para que nos puedan comprar cosas directamente. Y aquí, donde pone Audience Building, tendríamos el primer apartado del Media Kit, que me sale como en blanco porque yo ya lo tengo puesto y no lo puedes poner dos veces, ¿vale? Lo pulsarías y ya está. Sencillamente te saldría esto de esta forma. Esto también se puede personalizar, evidentemente, desde aquí, ¿vale? Podríamos personalizar el texto y ya tendríamos nuestro Media Kit preparado y perfecto en nuestro enlace de Beacons. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo estás. También, si tienes alguna duda o sugerencia, la puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!